¿Qué tal gentiles amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Les habla su servidor y amigo Raúl Castillo, instructor de danza folclórica del taller de la Casa de la Cultura del Mayab. En esta ocasión para hablar de algo que es muy importante para todos los bailarines, ejecutantes de danza y maestros que nos dedicamos a este arte, lo cual es la técnica del zapateado. La técnica del zapateado nos va a permitir a través de una serie de ejercicios y de un método para una mayor claridad, una mayor nitidez y una mayor ejecución precisa de los pasos de danza folclórica. Para iniciar vamos a tomar una posición neutra que es, vamos a poner los pies en una posición paralela, muy cómodamente descansando todo el peso en las plantas. Las manos las vamos a empuñar a la cintura, vamos a hacer una ligera flexión de las rodillas y primeramente vamos a golpear hacia adelante de nosotros ocho veces con la planta del pie, comenzando con el pie derecho y quedaría de la siguiente manera. A fin de articular perfectamente el pie para que nos permita una mejor ejecución, el segundo ejercicio lo vamos a hacer, pero ahora apoyando el metatarso y quedaría así. En el tercer ejercicio y para trabajar otra parte del pie, ahora vamos a golpear con el talón y quedaría así. Seguidamente, para seguir articulando todos los músculos y los huesos del pie, ahora vamos a golpear con la parte externa. Y por último vamos a golpear con la parte interna. Estos primeros ejercicios que vimos fueron en oposición. Recordemos que en cápsulas anteriores hemos hablado que la oposición es el ejercicio o la manera en la cual la parte superior del cuerpo va en sentido contrario a la parte inferior. Esto lo vimos en todos los primeros movimientos, exceptuando este último que vamos a hacer que va a ir en sucesión, en la cual la parte superior irá acompañando a la parte inferior. De acuerdo, entonces vamos a hacer todos nuestros ejercicios primero a papela, o sea sin música y a tiempo. Esto quiere decir que en cada nota musical o en cada golpe vamos a meter un solo apoyo del pie. Serían ocho de cada uno de los pasos que acabamos de mostrar. ¿De acuerdo? Entonces hacemos siete, ocho. Metatarso. Talón. Externo. Interno. Bien, esta es la primera parte del ejercicio. Ahora, en la segunda parte, en lugar de golpear a tiempo vamos a golpear a doble tiempo. O sea, que en un solo ritmo vamos a meter dos golpes y quedaría de la siguiente manera. Planta. Metatarso. Talón. Parte externa. Y la parte interna. Bien, entonces, ya estamos prácticamente listos. Vamos a hacer completa la secuencia, seguida, ligadita, de los cinco ejercicios a tiempo y los cinco ejercicios a doble tiempo. Todo esto con un fondo musical que tiene muy marcadito el ritmo y que lleva por título la marcha de Zacatecas. Por favor, escuchamos con música. Dejamos pasar los primeros ocho compasos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene doble tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, con esta técnica, maestros y alumnos, podemos ir aprendiendo cuál es el matiz de un paso para que no todos los pasos sean muy débiles o no todos los pasos sean muy fuertes. Otra manera, otro ejercicio con el cual podemos trabajar esta misma técnica del matiz sería apoyando alternadamente punta, talón, punta, talón, punta, talón, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Siguiendo ese mismo ritmo musical, podemos efectuar este ejercicio, que además, que lo podemos utilizar para que no todos los pasos sean muy fuertes. Lo que podemos utilizar en la fase técnica, nos sirve también como calentamiento para que el pie se vaya articulando. Ya habíamos hablado en anteriores ocasiones que el calentamiento nos sirve para preparar el cuerpo para una mayor carga de trabajo y también para evitar lesiones. Si podemos escuchar nuevamente el fondo musical, y ahora efectuamos este ejercicio también con la marcha de Zacatecas para ir calentando perfectamente nuestro cuerpo. Preparamos, flexión. Muy bien, pues esperamos que estos ejercicios les hayan sido útiles y vamos a seguir en las próximas cápsulas. No olviden, a través de Sede Culta, les estamos esperando, no se lo pierdan. Que esté muy bien, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Gracias.